El objetivo es poder juntar a gobiernos, instituciones, empresas para trabajar juntos en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la cadena de valor de la minería. Acá está representada la Nación por el Ministerio de Minería, por el Ministerio de Producción. Está representada las tres provincias, Catamarca, Jujuy y Salta, también con sus Ministerios de Producción y sus Ministerios de Minería. Y todos juntos, junto con las cámaras y con las distintas empresas, vamos a trabajar hoy en generar una hoja de ruta, un trabajo en conjunto, para ver qué es lo que hace falta, para que todas esas inversiones que ya están anunciadas, que son muchas y son grandes, relacionadas con la minería, fundamentalmente con el litio, pero no solo con el litio, sino con la plata, con el cobre, puedan llevarse a cabo también todo lo que es la demanda de bienes y servicios que van a tener todas esas empresas, con empresas de la PUNA. Nuestro objetivo es poder ayudar a todas las empresas que hoy ya están instaladas en la PUNA, a que puedan generar más empleo, a que puedan tecnificarse, a que puedan financiarse, a que puedan tener recursos humanos calificados para las oportunidades y los desafíos que van a tener. Esa mesa se está dando en este momento, donde hay 10 mesas aproximadamente, donde en cada una de esas mesas de trabajo, sería bueno después que filmen la dinámica, porque lo interesante es que esas mesas redondas, ahí representadas los distintos sectores que recién les contaba, en cada una de esas mesas para trabajar en cuál es la expectativa, la necesidad, lo que cada una de esas empresas va a necesitar o aportar, y qué es lo que hace falta para eso.